Reporteros de todas las regiones participan en el Encuentro Nacional de Periodistas Cubrimiento Periodístico Respetando los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Personas Adultas Venezolanas, Refugiadas e Inmigrantes en Colombia, el cual se lleva a cabo en Río Negro, Antioquia, y donde hace presencia el canal Comunitario TV San Jorge. Aquí nos estamos preparando para aplicar conocimientos, para dar una información más objetiva, más acertada y sobre todo respetando los derechos de las personas que hacen parte de esta dinámica de frontera. En eso es que estamos empeñados ahora aquí durante estos días de capacitación, una forma como el canal Comunitario TV San Jorge avanza en estos temas de formación, de liderazgo en cuanto al conocimiento que se debe tener de los diferentes temas a los que nos vemos abocados tratar diariamente. Periodistas de medios nacionales destacan no solo la importancia de esta capacitación, sino la labor que se hace en zonas de frontera. Y la importancia de un evento como este es que, al igual que pasó con muchas cosas en este país, cuando empezó esa migración venezolana tan masiva y de una forma tan, digamos, tan grandísima, no estábamos preparados y muchos de nosotros estamos o informando mal o informando a medias. Y la gran virtud de tener a compañeros, colegas y amigos apoyados por ACNUR y por la UNICEF es aprender no solamente los términos, sino los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros como comunicadores de contar lo que está pasando y contarlo bien dentro de un marco legal. Creo que espacios como estos deberían repetirse casi que semanalmente, especialmente en las zonas de región de frontera, donde, por supuesto, la gente está migrando de forma más masiva. Estamos hablando como el Catatumbo, como la zona del Ecuador y también la zona de Arauca y la Guajira. Ahí es donde deberían los comunicadores tener una mayor formación. Así que, por supuesto, todo lo que hagan en pro de que nosotros informemos mejor será recibido de una manera, pues, digamos, muy afable y seguramente va a tener un valor adicional, un plus para nosotros como comunicadores a la hora de contarle al país qué es lo que está pasando con esa migración venezolana. Las zonas de frontera están estrechamente ligadas con la dinámica de la ilegalidad en la que fácilmente se vulneran derechos de las personas. Para esto, los periodistas deben estar preparados para no revictimizar a los emigrantes. Llevar esta información a cada uno de nuestros departamentos y nuestros municipios para que entendamos y así entendamos cómo darle un buen trato a los migrantes que vienen de Venezuela. Entendamos que nosotros también somos migrantes, porque si usted se pone a estudiar su hoja de vida o su árbol genealógico, usted resulta ser hasta de otro país o resulta ser de otro departamento, porque netamente donde nacemos no somos. Entonces, hágase ese examen. El canal comunitario TV San Jorge destaca la importancia de este tipo de espacios académicos, por lo que desde su directiva se facilita la participación de sus periodistas.